hola tauro como estás bienvenidos a mi canal mi nombre es carolina esoteric tarot y escuela de brujas de argentina y vamos a estar haciendo una lectura tauro para tu signo vamos a ver un poquito que energías vienen para ustedes para esta última semana de mayo si vamos a empezar abriendo un oráculo de el acaya maestros ascendidos y luego te saco unos ángeles y arcángeles para ver en qué cosas vas a poner tu energía en estos días qué cambios son necesarios y por último por supuesto vamos a ver el tema del amor y las emociones los vínculos que está pasando bien tauro sol luna ascendente o venus qué mensajes tiene la calla para ustedes tauro sol luna ascendente o venus recuerda tauro que esta es una lectura general con lo cual para muchos de ustedes el mensaje no va a resonar si te sirve tómalo para tu vida y si no será la próxima tauro vamos a ver qué mensajes tiene la calla para tauro vamos a ver un mensaje para vos tauro te voy a pedir que te tomes un minuto te suscribas a mi canal y me apoyes formes parte de esta comunidad esotérica tauro crear tiempo de crear un espacio privado para explorar y trabajar sin distracciones de la fuera precisas de ese tiempo para recibir mensajes profundos y nuevos aprendizajes momento de expandir tus dones a través de la creatividad bien tauro es un tiempo para que vos realmente busques tiempo de silencio y soledad para conectarte con tu creatividad esa creatividad va a hacer que vos empieces a expandir tus dones si empieza por buscar un espacio donde puedas estar solo o sola para que esa creatividad fluya a través de ti bien vamos a ver tauro tauro sol luna ascendente o venus qué mensajes tienen los ángeles y arcángeles para ustedes tauro la justicia lucha por la justicia la igualdad las resoluciones judiciales te favorecen no te rindas tauro si vos estás esperando algún tipo de resolución judicial o algún tipo de noticia que tenga que ver con algún tema judicial tuyo o cercano en este tiempo vas a estar recibiendo novedades resoluciones judiciales que te favorecen no te rindas también esto puede hablarte tauro de que vos hayas estado lidiando con alguna situación o persona en la cual sentías que no se te estaba valorando de una manera correcta y veo que es muy posible que alguien se te acerca a pedirte perdón en este tiempo también vos vas a estar intentando manifestarte con más justicia y con mejor trato con los demás bien vamos a ver tauro caballo de miguel es momento de moverse deprisa antepón la lógica a tus emociones cambios repentinos se acercan cambios repentinos y fuertes a tu vida tauro y vas a tener que moverte deprisa cosa que a veces a tauro le cuesta un poco la velocidad pero los cambios que se acercan van a ser tan fuertes que vas a tener que adaptarte muy rápido al movimiento 5 de gabriel un reto a la medida de tus capacidades aléjate de los dramas ajenos desarrolla la paciencia contigo mismo y con los demás fíjate que acá esta carta te dijo que busques momentos de soledad para conectarte con tu creatividad y esta otra te está diciendo que te alejes de los dramas ajenos que desarrolles la paciencia con vos mismo con vos misma un tiempo para estar con vos para pensar con tranquilidad 9 de rafael pide un deseo los sueños se hacen realidad una etapa feliz de la existencia tauro yo veo que te vas a empezar a conectar con una energía muy fuerte que va a tener que ver con conectarte con el lado positivo de las cosas con el lado positivo de la vida veo que para vos nace o renace un espíritu de voy a lograr metas voy a conquistar lo que busco si pide un deseo los sueños se hacen realidad tauro vamos a ver tauro y el amor que viene para mis tauro y el amor vamos a ver tauro una cartita para ustedes tauro el amor los sentimientos que viene para tauro tauro conexiones vínculo pareja al amor tauro y los sentimientos vamos a ver bien acá tenemos una carta 2 y dice wow me encanta tauro amor verdadero aquí está el amor de su vida y fíjate la de al lado matrimonio esta situación implica un matrimonio tauro esa persona con la que estás lidiando esa persona que acabas de conocer esa persona que está en tu vida en este momento esa conexión es el amor verdadero esta conexión puede incluso llegar a un matrimonio llamarle matrimonio convivencia formar una familia si aquí está el amor de tu vida tauro esa persona para muchos es alguien que está llegando que está llegando a tu vida esa persona que entra en tu vida va a ser el amor verdadero tauro y esta historia de vida de amor verdadero matrimonio tauro 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 vamos a ver que dice el tarot que dice el tarot que dice el tarot que más información podemos darle a tauro tauro yo veo que para muchos hay una sensación como de todo lo que es las relaciones la pareja puede ser la soledad que acarreas hace tiempo que venís sintiendo como que wow ya estoy cansado estoy cansada de estar solo de estar sola o estoy cansada de lidiar con situaciones que no son lo que yo esperaba y yo te veo tauro como que vos tenés ganas realmente de encontrar ese amor con quien proyectarte hacia el futuro proyectar una vida si tauro momentos de celebración momentos de festejo momentos que vas a estar compartiendo con alguien que va a entrar en tu vida que yo veo momentos de risas momentos de alegría momentos de pasarla bien de reírte con ganas si momentos de también revalorizarte a vos tauro como persona independiente como persona que que en este momento has aprendido tanto de cosas que has vivido que ahora te valoras y te das el lugar de otra manera si yo veo fuertemente acá una energía de otro signo de tierra pero fíjate esto tenemos rey y reina de oros si puede ser que para muchos de ustedes esta persona que entra a tu vida o con la que vas a estar en esta conexión especial si es también alguien de tierra puede ser tauro puede ser virgo puede ser capri si sino es una persona que sabe lo que quiere que va a paso firme que avanza concretamente que realmente no está como quiero pero no quiero pero hoy sí pero mañana no me acuerdo no alguien que va con solidez con certeza con firmeza que avanza hacia adelante yo veo tauro que el tiempo de las dudas se termina si un avance rápido como te dijo antes el mismo caballo si el mismo caballo cambios repentinos movimientos repentinos algo en lo que vos con esta persona con esta conexión se van a lanzar a un compromiso rápido un inicio que se va a sentar porque es un inicio de tierra un inicio que asienta sus bases como te dicen los enamorados en este oráculo puede haber para muchos matrimonio convivencia asentar una relación de pareja alguien que entra en tu vida para muchos que realmente viene con paso firme con mucha definición y mucha fuerza y veo que esto se va a transformar en una conexión estable y duradera bien tauro te dejo hasta acá esta lectura espero que te haya servido la información desde ya te agradezco te suscribas a mi canal y me apoyes y nos vemos en el próximo vídeo